Renault continúa rescatando modelos históricos. Primero fue el R5 y ahora es el R4 el que vuelve a las carreteras, siempre en modo 100% eléctrico. Descubrimos los nuevos Peugeot E5008 e híbrido que acaban de salir al mercado. Por su parte nuestro equipo de pruebas ha testado un modelo que es un paso adelante, el ID.7 de Volkswagen.